Bueno, tras todas estas etapas que nos acabas de contar, llegaste a Relevo. Sí, sí, sí. Quiero que nos cuentes un poco sobre tu etapa en Relevo. ¿Cómo es? ¿Qué trabajáis? Lo de Relevo es una pasada. Lo que ha conseguido Relevo es algo que era indignito en España en las últimas décadas. Relevo pertenece al grupo docente. El grupo docente es un grupo muy muy grande, que tenía cierto beneficio porque estaba haciendo las cosas muy bien. Al final pensamos en el docente y pensamos en el ALC, pero en un sismo más. Son cantidad de cabeceras locales en Norte Castilla, entre otras muchísimas, con muchos periodistas de musicalidad entre los partidos por toda España. Y con otras muchas minas de negocio. Entonces, docente decide hacer un medio deportivo, pero de verdad. Pone a Óscar Campillo a la cabeza, que fue director de marca, que es una eminencia. Es castellano también, además, creo que es de León, pero no es mate. Y Óscar Campillo conforma un equipo de más de 80 personas en los que van a pescar en cada campo lo mejor de cada casa. O sea, que no por mí, sino porque he trabajado con ellos. Hay gente que viene de Amazon, de la liga, de clubes, de cantidad de medios top. Los ha traído, ha generado departamentos de datos de investigación, de nuevas comunidades en las redes sociales. Ha creado platos y tantos. En Relevo hay gente de mucha calidad, gente muy joven también, como Manu Mor, que además viene aquí de Valladolid. Y lo que ha hecho es un medio de mucha calidad en un poquito de tiempo. Y comunicamos, la clave de Relevo es que comunican cada red social de una forma distinta. TikTok tiene su lenguaje y sus profesionales. Twitter los suyos. Redacción y la voz tiene los suyos. Entonces, a nosotros estamos muy bien. Yo me encargo del departamento de análisis de datos. Y intentamos comunicar de una forma objetiva. Y lo mejor, hacemos temas. Eso es solo de datos. Y sobre todo que los datos forman parte de los temas de muchos redactores. Esto es malo mucho porque al final es una forma de hacer que la información evolucione en nuestro país por contenido. Y porque no recibe gente más joven que ya era hora de hablar con la gente joven. Claro, cambiar de generación porque estamos acostumbrados a ver la radio de gente súper mayores. Por ejemplo, en la COPE mismo, que hemos estado cenando con eso. O sea, y ahora yo creo que el salto está con las nuevas generaciones, que se adapta más. Porque han vivido el cambio tecnológico también, están más adaptados y yo creo que es la solución. Hay un salto generacional tan grande que si a mí me pasa con mis padres, que hay cosas que no me acaban de entender. Con mi primo pequeño, con Miguel, que creo que cumple 14, 15 años, a veces digo que lo que hace. Yo creo que la primera vez, que va a ser una abuela cebolleta, pero no sé que digo al high, pero es que digo, me diríces, hace ya dos años. Yo creo que al high, pero la primera vez que lo escuché, claro, me hago la chula y lo digo, yo digo, yo digo, es que es una ejemplo chorra, ¿no? Pero hay un salto generacional muy grande y Relevo lo ha acordado desde la base, que es ir a hablar a las nuevas generaciones. Y a nivel de género también ha roto el mercado, que el fútbol femenino no lo vende, ¿cómo que el fútbol femenino no lo vende? Vende, gusta, entretiene, informa y llena a mucha gente. Bueno, ahora está en su mejor momento, el fútbol femenino. Mira el camino, ayer, contra el Chelsea, está completamente lleno. Oye, y normalizamos lo que hace el Barça femenino, normalizamos lo que hace el Barça femenino, no normalizamos lo que hace el Sacotellas, pues, historia. Y dentro de diez años diremos que nosotros lo vivimos. Entonces, Relevo ha roto con todo lo establecido a base de trabajo, trabajo, trabajo. Ahí se hacen muchas horas, la gente las hecha feliz, dos a una, y lo que han hecho va a... Ya ha cambiado las cosas y las va a cambiar. Y el tema del deporte femenino, o sea, por favor, que decían que es que tiene un público que antes estaba totalmente ignorado.